Como parte del paisaje urbano de la ciudad, un fuerte acumulo de basura se hace notar debajo del puente ubicado en Ciudad Administrativa en la capital zacatecana. Y es que las personas que diariamente utilizan dicho puente peatonal se quejan de los fuertes e incómodos olores que desprende este basural, pues al descender del puente, los peatones se percatan de la basura acumulada, misma que es aventada por personas que van en sus automóviles o que transitan por ahí, y que simplemente no tienen el hábito de depositar la basura en su lugar. Esto afecta también a los comercios ambulantes que se encuentran debajo de este puente, ofreciendo a la ciudadanía alimentos comunes, pues se vuelve un foco de infección para ellos, incluso es antigénico adquirir, comprar e ingerir alguno de estos alimentos. Por lo que la ciudadanía exhorta a las autoridades correspondientes y al servicio de limpieza del Estado a que acudan al lugar y solucionen dicha problemática, pero sobre todo a la sociedad en general, a que deposite la basura donde es debido y no en la calle. Para México Explorer, Alejandra de Ávila.